Yippie Calle Hijo de Puta En la jungla, pecado, vamos De hecho ahora cuando veáis la runa Estoy cargando la W, ¿vale? Me cojo la W y la cargo, así, por 3 Pecho y pociones Y bueno, ahora vais a ver La runa y la maestría, lo que le he tenido que poner Para que Zona consiga junglear De una forma, bueno ¿Vale? Que pueda, vamos Bueno Por supuesto lo ponemos a aplastar Y destello, porque Sería de hechizo para Para conseguir Alcanzar a alguien o lo que sea Pero repito, no metáis a Zona en jungla Esto es solo una demostración De que Todo el mundo puede junglear, ¿vale? Los personajes que deban Pues, no sé, hola Nocturne, Philistine Muchos de estos, pues Os diré que son recomendados para junglear Y otros que no Como por ejemplo Zona, ¿vale? Bueno, le lanzamos primero el rayo Y ahora la W W sin parar ¿De acuerdo? Esta es la forma más lenta Pero más eficiente de 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 Llevar a Zona Jungleando ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahí No vamos a usar el Terce El Ataque extra Ya que lo vamos a usar aquí Lo vamos a curar Le tiramos el rayo Nos matemos una poción Le tiramos a aplastar Ya que estamos solo en la partida No nos lo pueden robar ¿Vale? Y esto ahora pues Es un poco mermante Esto va al verme ¿Vale? Esto va así Y ya caerá Ya caerá Sin preocuparse ¿Vale? Ahí Vamos Vale Y ahora vamos a ahorrar Cuidando maná Porque Ustedes diríais Hombre Deberíamos curarnos No Porque El consumo de maná Es muy alto Lo necesitamos ¿De acuerdo? Venimos aquí Ahí vamos Ahí Está acá Muy bien Tiramos la W Doble Vamos Vamos Como veis Estoy con la vida Muy alta Pero claro Es que llevo la runa Con ataque speed Maestría muy Muy específica ¿Vale? Hacemos aquí Un poco Paripe Hay que regenerar maná Hay que regenerar maná ¿Vale? ¿Vale? Este es el que Más vida nos va a bajar Nos va a resultar Muy duro Bajarlo ¿De acuerdo? O sea que Nos metemos Una poción Y nos aumentamos La resistencia Vamos ahí A ver si cae Muy bien Nos cogemos Otro BW Vale Nos curamos Nos metemos Otra poción Le damos al objetivo Lo aplazamos Lo bien Estáis viendo Cuesta Cuesta junglearla Aunque parezca Que no Serio Está pareciendo Que no Porque se mantiene Con vida alta Esto en algunos momentos Pero es una tortura Llevarla En serio Me ha costado Horrores Hacer esto Que estáis viendo Ahora mismo Que no es nada No es nada De otro mundo ¿Vale? Bueno Vamos a terminar La jungla ya Como veis Suena tarde En hacer la jungla Bastante Porque 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 es una support Y no debe Junglear Como ya bien he dicho ¿Vale? Así que aquí vamos Vamos que Nos vamos Nos cogemos la Q Mismo Y hemos terminado La jungla Perfecto ¿Vale? Subiendo la Q Como prioridad Y haciendo La jungla Con la Q Nos bajaría Un poquito más La vida Que la daríamos Al límite Así que Prefiero hacerlo Con prioridad W ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Like favorito No metáis a zona En jungla Por favor Que ya bastante Sufrío yo Con lo mío ¿Vale? Ya bastante Sufrío con Baila zona Baila 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 Like favorito Baila Baila